El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, consideró necesario blindar la frontera común con Estados Unidos a fin de evitar que ingresen más armas y dinero de actividades ilícitas a México. Grupo Aeroméxico confirmó que al momento no tiene ningún reporte de personas fallecidas tras el accidente del vuelo AM-2431 en la ruta Durango-Ciudad de México, operado por un avión Ambra Air 190 en el que viajaban 97 pasajeros y cuatro tripulantes. Cientos de niños migrantes separados de sus familias al ser detenidas en la frontera sur de Estados Unidos se incorporarán a la lista de 10.000 que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense, dio a conocer la secretaria de Seguridad Interna, Kristen Nielsen. Al cierre del primer semestre de 2018, México mantuvo finanzas públicas sanas y sólidas, pues los principales balances fueron mejores a lo programado, por lo que mantiene su estimado de crecimiento para 2018 entre 2.0 y 3.0%, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El futbolista mexicano Miguel Ayun se dijo ilusionado por llegar al Villarreal, debido a que es un club importante y será un gran paso en su carrera. La cantante estadounidense Demi Lovato permanece hospitalizada tras experimentar algunas complicaciones que incluyen náusea, vómito y fiebre alta después de una aparente sobredosis de drogas. Este 1 de agosto, la Tierra alcanzará su límite y se estima que la humanidad habrá agotado en conjunto todos los recursos que la naturaleza puede renovar en un año.